Hermosa canción La Llorona. Me pregunto cómo sonaría en el estilo de rock. Vámonos. Primero vamos a grabar la batería. El bajo. Guitarra. La voz. No sé qué tienen. Ahora todo junto. No sé qué tienen las flores. Llorona las flores. De un campo santo. Que cuando las mueve el viento. Llorona. Parecen que están llorando. Que cuando las mueve el viento. Llorona. Llorona.